Ya nos quedan pocos minutos acá en Pymes en la red, haciéndote compañía con toda la información del ecosistema Pymes y llegó el momento de este encuentro de protagonistas, llegó el momento de hablar con esas personas que hacen grande al mundo Pymes, que hacen grande a nuestro país, esas personas que pueden ser consultores, que pueden ser empresarios, que pueden ser instituciones y en este día de hoy, hoy domingo, tenía muchas ganas de hablar con ella, con Mariana Frenkel, que es la directora de la Fundación Empujar, una fundación que conozco y escuché nombrar hace muchos años, pero nunca tuve la oportunidad de hablar con ella, así que Mariana, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátala. Muchas gracias, Cristian, por invitarnos, realmente estar acá es un orgullo y una oportunidad enorme, porque si los oyentes son justamente una comunidad de Pymes grande, nosotros trabajamos con comunidad de Pymes para fortalecer lo que hacen y para sumar a la sociedad, así que gracias. Por favor, gracias a vos, la primera vez que escuché hablar de la Fundación Empujar fue en Idea Pymes y de lo que hacen, que me parece algo fantástico, de hecho tuvimos oportunidad de hablar con otras personas que hacen cosas parecidas y siempre que podemos estimulamos esos espacios de diálogo, de difusión, para que entre todos podamos hacer una Argentina más inclusiva, una Argentina más justa, una Argentina que solamente podemos desarrollar con instituciones o empresas que trabajen con ustedes, porque hay muchos argentinos que la están pasando mal, que no tienen herramientas, que quieren salir adelante y no pueden, hay muchos argentinos y argentinas que tienen miedo, que no confían en ellos porque el sistema los excluyó o porque su familia no les supo dar esas herramientas que necesitan y necesitamos de estas fundaciones y de las empresas que confían en ustedes para poder incluirlos al sistema y poder desarrollarse. Correcto, es tal cual así y para aquellos jóvenes que son, es la población con la que nosotros trabajamos, jóvenes entre 18 y 24 años que tienen, digamos, posibilidades limitadas de educación, nosotros lo que hacemos junto con una comunidad de pymes es hacer ser puente entre estos jóvenes, como vos bien decías, con escasas posibilidades, con aquellos jóvenes que viven en contextos cuyos padres y familias están inmersos en la informalidad, pero que nacieron en un mundo con un celular al alcance, con aspiraciones diferentes a las de sus padres y generaciones anteriores o antecesoras en donde trabajaban la tierra o tal vez otros oficios más artesanales y que tienen potencial, claro que tienen potencial, pero que por estar en ambientes, en barrios marginales, muy posiblemente una pyme desconfíe de su lugar de origen. Entonces ese joven, que hay millones de estos jóvenes, quedan atrás. Y si quedan atrás estos jóvenes, quedamos atrás todos, porque nos hace falta jóvenes y fuerza de trabajo y cultura de trabajo en distintos ámbitos e industrias, ¿verdad? Y obviamente todos hicimos la tarea de saber y conocer e investigar qué es la Fundación Empujar, pero nadie mejor que vos para contarnos y contarle a toda nuestra audiencia de qué se trata lo que decían. Gracias. Entonces paso a contarles. Fundación Empujar es una fundación casualmente con origen, digamos, se remonta a un grupo de pymes argentinas, como muchos seguramente de los oyentes que en este momento están ahora escuchándonos. Entonces, ¿qué decían hace unos 12 años atrás? Observaban que en sus empresas tenían serios problemas de rotación de personal, sobre todo en aquellos perfiles jóvenes o de primer empleo. Entonces, se dieron cuenta que había una oportunidad ahí para acercarse, fortalecer las competencias, habilidades y confianza, y ahora por ahí desarrollo un poquito más a qué me refiero con confianza, para poder justamente generar que esos chicos y chicas de barrios marginales que salen de secundarios del Estado y de esas zonas puedan ir con confianza al empleo formal, a las pymes, y que las pymes también confíen en darles ese lugar. Entonces, ahí se detectó qué poder brindarles, qué poder aportarles, por qué un joven de 18 años va a saber cómo comportarse adentro de un ambiente formal si su entorno, su familia, su información, digamos, no formal, no llega con esos códigos para que pueda alcanzar un empleo y perdurar en él. Entonces, ahí nos pusimos a trabajar junto con un grupo de pymes y armamos un proceso de capacitación, entonces les enseñamos cuestiones, digamos, de habilidades y competencias blandas, qué es trabajar en equipo, qué es tener iniciativa, cómo se conserva un empleo, un montón de cuestiones, y de esa manera logramos que los jóvenes, esto que se dice ahora, que está muy de moda decir, se empoderan y confían en eso, y bueno, a la hora de presentarse a una entrevista laboral, se presentan con una posición mucho más convencidos y confiando en que del otro lado no hay alguien que les quiera hacer algo adrede o, digamos, o lo que, digamos, se quiera aprovechar, sino que nos necesitamos todos y que esto es un gran juego de sinergias y de articulación para que a todos nos vaya bien. Es clave esto que vos decís de que sientan confianza, porque me imagino que son chicos o chicas que están acostumbradas a que la vida los golpee. Correcto. Exactamente. O sea, si nosotros nos levantamos todos los días en un lugar donde vemos que desde el paisaje, ¿no? Ya tal vez tengo asfalto en la puerta de mi caso, tal vez no, mis padres, uno de ellos trabaja, otro no trabaja, o tal vez el que trabaja lo hace de manera informal, esporádica, con condiciones precarias. ¿Qué digo de mí mismo, no? O sea, ¿qué proyecto de mí mismo desde ese lugar? Y si veo a mi alrededor que mis vecinos están en la misma, y si veo que en los medios de comunicación hay manifestaciones en las plazas. Que es más fácil el atajo, ¿no? Eso, correcto. O pareciera. Correcto. Entonces, la verdad es que hablo y me da escalofríos, pero si nos ponemos unos minutos en esas zapatillas, seguramente el mundo se ve diferente del que nosotros, los que estamos aquí, los que muchos nos escuchan, tuvimos una educación de calidad, una familia contenedora, padres, trabajadores desde que nacimos, los observamos y vimos. Entonces, entender desde ahí es empatizar para poder construir, ¿no? Diferente. Y vos sabes que cuando te escucho hablar, me doy cuenta que muchos empresarios pymes también cambiaron su manera de pensar la empresa, ¿no? Hoy saben esos empresarios pymes que tienen un rol social, que la empresa pyme, más allá de ganar dinero y tener objetivos comerciales y de rentabilidad, también tienen un rol social, tal es así que los empresarios pymes están orgullosos de dar fuentes, de ser fuentes de trabajo, fuentes generadoras de trabajo y mantener esos puestos de trabajo, porque no son números para ellos. El empresario pyme conoce a su empleado, trabaja a la par de ese colaborador. Entonces, también el empresario pyme aprendió a no juzgar. Totalmente. Es súper interesante este punto, porque nosotros nacimos de una comunidad de empresarios pymes y hoy el mundo, el planeta, está girando en torno a entender que no podemos seguir viviendo adentro sin plantearnos propósitos reales. Entonces, si queremos que nuestros empleados, nuestros colaboradores sean fieles y que todos sumemos en la empresa, ya nos dimos cuenta que eso se construye y la verdad es que necesitamos construir con la gente, construir con esto de abrir oportunidades y no es casualidad contarles que nosotros tenemos una comunidad de empresas pymes muy interesante, con líderes de empresas muy importantes que abren oportunidades, se involucran y no solamente dan empleo, sino que participan en los procesos de capacitación que generamos con los jóvenes y abren esta posibilidad a sus colaboradores. Entonces, la verdad es que es muy importante para lograr cambios el compromiso genuino de la comunidad empresaria. Bueno, yo me quedé pensando, la verdad es que es muy, muy lindo todo lo que hacen y me quedé pensando, por un lado, los jóvenes, ¿en qué necesitan ser capacitados? Porque ustedes están abriendo ahora las capacitaciones, las becas para 400 alumnos, si no me equivoco. Bueno, ¿en qué se los capacita? ¿Qué resultados ya han tenido las empresas contratando a estos jóvenes? Y la última te traes al hilo, porque si no después agarra Janine el micrófono y tuvieron alguna experiencia en un parque industrial. Muy bien. Bueno, recordame, anda recordándome, pregunta, pregunta. Vamos con la currícula primero. Vamos con la currícula, gracias Lía. La currícula, a ver, nosotros nacimos hace 10 años atrás con un programa que hoy se llama Programa Tu Empleo. En el Programa Tu Empleo les enseñamos habilidades y competencias para la empleabilidad. Es decir, generamos un proceso de transformación en donde los chicos llegan a la fundación y el entrenamiento les provoca un estado resultante, digamos, más empleable, ¿sí? Queremos nuestras aspiraciones que se conviertan en seres más empleables. En cuanto a la actitud y a los saberes y herramientas que ellos tienen que poner actitudinalmente y emocionalmente en juego, ¿sí? Y técnicamente también, porque les enseñamos a buscar el empleo. Entonces, también hay una cuestión procedimental que enseñamos formalmente. Se compone de distintos módulos de actividades. Hay un módulo de competencias blandas propiamente, que es esto que recién mencionábamos, cómo trabajar, qué es trabajar en equipo, qué es progresar en una empresa, qué es la iniciativa, qué significa esto, qué es tener iniciativa, qué es el autoconocimiento, en qué áreas yo me reconozco más fuerte y en qué áreas identifico mejoras. Todo esto se compone de dinámicas, actividades muy de juego, lúdicas, desafíos. La verdad es que es divertido el tránsito por la fundación, lo hacemos de esa manera. Eso es el Programa Tu Empleo, ¿sí? Este año el Programa Tu Empleo va a tener un entrenamiento de cinco meses consecutivos. Después tenemos el Programa Empujar a IT. Entonces, ahí creo que va a la segunda pregunta, es ¿qué necesitan las empresas? Las empresas necesitan muchas cosas. El programa nace pensando en que, primero, tenemos que generar un proceso de posicionamiento para que estos jóvenes lleguen a cualquier tipo de empleo. Porque en nuestro país nosotros no podemos decir que la industria del calzado puede incorporar a tantos puestos, por lo tanto, vamos a entrenar en ese rubro. Entonces, la verdad es que ofrecemos una capacitación de base y las empresas luego, por supuesto, van tomando a la gente y van enseñando específicamente sus expertices. Segundo punto, tecnología. Hoy sabemos la demanda que hay en el sector. Hay una oportunidad inmensa y gigante. A ver, hay mucho tironeo porque las empresas de tecnología bien necesitan perfiles muy capacitados. Y nosotros estamos muy atrás con los perfiles de nuestros queridos jóvenes. Sin embargo, hemos logrado incorporar becas de estudio, en programación, y ahí generamos una fusión. Entonces, ahí ofrecemos un proceso de capacitación en habilidades blandas y le sumamos una beca en programación. Entonces, estamos trabajando cerca de la industria de la tecnología, con el Polo IT de Ciudad de Buenos Aires, con la CECI, la Cámara de Software Argentina. Bueno, y estamos sumando un montón de aliados que nos están ayudando para acercar esa brecha gigante entre un joven que nace y tiene un celular, no importa dónde viva, en qué punto de nuestro país, y el empleo de calidad, como sabemos que es, en la industria de la tecnología. Entonces, estamos trabajando mucho en eso y muy cerca, escuchando qué necesitan las empresas. Las empresas necesitan ingenieros, pero la brecha es muy grande. Entonces, todos estamos ahí en diálogos abiertos y hay muy buena gente y muy buena intención y muy buenas acciones, no solamente de nuestra fundación, sino de otras fundaciones, para trabajar y movilizarnos en torno a que jóvenes de sectores vulnerables finalmente alcancen un empleo de calidad en el sector. Y, por último... El caso. Ah, el caso. En un parque industrial. El caso del parque industrial. Bueno, nosotros nacimos en un parque industrial. La primer sede de Empujar es en la empresa Zaporiti en Pilar, en el parque industrial de Pilar. Y luego también tenemos a nuestra sede Bolsa Film en un parque industrial también en Pilar. Y tenemos otra sede en el parque industrial Suárez, en José León Suárez. Así que, experiencias de parques industriales sí tenemos. Son muy interesantes porque nos permiten hablar y abrir diálogo con diversas, digamos, mucha gente de recursos humanos, con muchos empresarios. Así que eso es parte de la magia del crecimiento de la fundación. La fundación ha crecido gracias a que un empresario va contagiando a otro y vamos construyendo confianza. Por lo tanto, los parques son una base. Claro, sí, sí. Mariana, tenemos... O sea, se pasa volando el tiempo acá. Rapidísimo. Rapidísimo. Tenemos muy poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarte alguna experiencia que vos nos puedas transmitir de... Mirá, tuvimos este caso y logramos esto. Bien. Bueno, estoy haciendo rápidamente una selección, porque hay muchos. Hay muchos. A ver a quién voy a nombrar. Tengo a dos en mi cabeza. Lo tengo a Brian. No, perdón. A Brian. La tengo a Brenda y a Gian. A Flor, que salió hace poco en una columna, también en un medio. Bueno, muchos chicos. Pero a ver, venía repasando una historia, por ejemplo, la de Brenda. Brenda, una chica que, como tantas otras, queda embarazada a los 18 años, yendo a la escuela, termina la escuela y, bueno, con mucha dificultad, empieza la facultad en ciencias sociales. Y, bueno, muere su papá, se tiene que hacer cargo, por supuesto, de su hijo, de su familia, abandona, y ve en el barrio que hay otra chica que viene a la fundación y que consiguió un empleo. Entonces, de esa manera, se entera del programa Empujar, empieza el entrenamiento, la agarró la pandemia, así que hizo todo el entrenamiento remoto de la fundación, consigue, digamos, ahí la mentoría de una persona de recursos humanos, de una empresa, PYME, y, bueno, y su mentora la ayuda a conseguir su primer empleo formal. A todo esto, ella venía con su bebito, ¿sí? Bueno, después de ese empleo, esta empresa tuvo que, atravesó la crisis de la pandemia, tuvo que, digamos, generar despidos, bueno, le indemnizaron y demás, pasa unos meses, y a través de la fundación, otra vez logra otro empleo, pero también lograr hacer una segunda capacitación en marketing digital, en el programa IT. Entonces, esto la posiciona, o sea, vamos viendo la garra, ¿no?, de esta chica en el camino también. Bien, entonces, finalmente, al día de hoy, ya pasaron, calculo, dos años de, sigue conservando su último empleo. A Brenda le cambió la vida, porque, por supuesto, que ahora su hijo ya tiene unos cinco años, vive con su pareja, que es el papá de su nene, que también es albañil, trabaja, y viven en un barrio humilde y alquilan su casa. Entonces, esta es una historia de las, no sé, de las millones de historias, ¿no? Me animo a decir que tenemos en distintos puntos de nuestro país de jóvenes que, bueno, inmersos en mucha vulnerabilidad, quieren, porque Brenda empieza queriendo estudiar la facultad, corre esa posibilidad y, bueno, y por un puente, que como somos nosotros, que somos una agrupación civil, que somos, en el fondo, una organización de empresas pymes, bueno, surge lo que surge. Entonces, podemos sumar valor entre muchos, porque no se cambia a la Argentina, ni al país, ni a la provincia, ni a la capital, de a uno. Esto lo hacemos, en la fundación somos más de 500 empresas pymes. Bueno, así que es una historia que por ahí nos puede representar a muchas, ¿no? Mariana, ¿cómo hacen para encontrarse y contactarse con la fundación? Bueno, pueden entrar directamente a nuestra web, ¿sí? Ahí hay links para contactarnos a todos los que estamos allí trabajando, sino en Instagram y en LinkedIn, siempre con Programa Empujar o Fundación Empujar, con ambas. Perfecto. Fundación Empujar. Fundación Empujar o Programa Empujar. Correcto. Muchísimas gracias por acercarte y contar de esta experiencia y todo lo que están haciendo ahí desde la fundación. Gracias a ustedes, porque es una posibilidad gigante para seguir abriendo posibilidades para muchos jóvenes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.